¡Vaya! 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 ¡Un toro que salió echando puertas! Y este muchacho, por más que quiso, no pudo agotar el pie de costillar a este toro. ¡Vaya! 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 ¡Y estamos aguantando esos reparos santemariados! Quiros y quiros y quiros y quiros y quiros, hasta que se va, hasta que se va, hasta que se va, programador fuertemente, firm enguerranteado, un dorazo de selección Michoac connect, sigue y sigue, retorniéndola verticales, tapando las manos contra una manga, más vistosa es el techo! ¡Quit de Jalisco sigue y sigue y sigue la Wersec Blowogue! para que este toro pueda ser movilizado y este choque reciba el aplauso fuerte, fuerte y este es el coronillo que empieza a esconder el jardín de aquí para allá, uno de los hijos de los milagres que empiezan a ella y mandaron al Chirona a este maima de Jadisco y esto, ante la vida pura con este consejo es el puente de Jadisco el puente con toda la reparisa que le está enviando hasta el corazón sigue y sigue enfrentando el reparo y este muchacho encontrándole la mecánica de la jugada a este muñeco un monstruo sacado de selección y chocada que sigue y sigue apretando, se preparan ya los señores caprales para echarle el lazo a la jornada de este muñeco y este muchacho el duente de Jadisco buena ocasión de este último peso que no eche para adelante, no eche para atrás no eche para adelante, no eche para atrás y el guinete se está yendo a bloco de la venta y que no eche para adelante, no eche para adelante En el escenario Selección MX, en el ruedo Selección Michoacana, que bonito, no bonito, ahí está el Tirantes y Charro de Jalisco, ahí está, brazo cabecero caporales, en un agarrón de poder, a poder, Charro de Jalisco. La fiesta con decisión, este charrito es de Colima, aguas, aguas, un todo es para acá, que empieza la tigaza de las vueltas, y el cliente bien sentado, vaya forma de reparar, pero vaya forma de aguantar, donde está el aplauso, ay, 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 se está yendo, se acomoda, es el cuento de nunca acabar, se desacomoda, se acomoda, sale ese ser que no está manejando, Se lo está llevando, entendiendo la mecánica. Ahora, 10 rojones, atorando como que se la sueno, 1, 2, 3, ya está, caído para atrás, y de raquitos, en medio, es el 52. Los monstruos sacaron, así, con los dedos, de esa pasión, este chamaco, le aguanta el embate, con un lado, por el otro, este hermano, la sacó, y lo mandó a Chirona, en el acoso de Diana. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!